Saludos 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 Pal kid Saludos Río, río, río Que el pollo, que el co-papá ya está presente De la señora A la vez del corte primero Solteras la mano arriba Solteras, solteras, solteras Yeah! Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Para toda la raza Para toda la raza Para toda la raza Senta, senta, senta Senta, senta, senta Para toda la raza Para toda la raza Senta, senta, senta Para la gira de la llenadora Todos los ayuntos en todo el quítimo Todos los ayuntos en todo el quítimo Todos los ayuntos en marcas se presenten Ahora pues Es una capa de salud Bien, ya se tomaba mi planada Vamos a bailar un zapatador Con toda la rica morrita Vienamos y ya hoy tomamos la salsa Con la botella de pesque Volvamos siempre a ver Para toda la raza Para toda la raza Para toda la raza ¡Riva! ¡Suscríbete al canal! 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 La zona de parado, todos bailando. Ramos de Ramos de Angostura. Salud. Para la bendita, sus benditosas. Para la bendita, sus benditosas. Vamos a ampliar la vida, que se dejaran venir, y se van por ocultas, no sé, señor. Vamos a ser mayor plazo, presentas, primo. Salud. Tricupor. Sinaira. Dos, dos, dos. Y llega. Vamos a parar. Salud. 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 Real. Salud. Salud. ¡Súbale, súbale, súbale! ¡A los cereales! ¡Es legítimo! ¡Ven a los bajos, ¿no? ¡Ven a los bajos, ¿no? ¡Eso! Bueno, en esta noche, a los estamos saludando, por supuesto, a la familia de la casa les estamos cantando sus canciones. En esta noche a toda la familia García, el corrido de Lucio Peña nuevamente, ahorita se lo vamos a estar cantando en esta noche. En un ratito más, ya en el corrido de Lucio Peña acaba de salir, pero en un ratito más se lo vamos a estar cantando. Pero ya en la familia García, y por supuesto, para los tíos y a los novios, al señor Daniel Escobedo, por allá, a través de las cámaras, al señor Daniel Escobedo, Juan Escobedo, Armando Escobedo, Inicacio Escobedo, toda la familia Escobedo. Ahora les estamos cimiendo sus saludos en esta gran ocasión. A las cruces, Marquita y Carmona, a Pal Palón de Aje, saludos. A él le dice por acá, a los ramos, a la gente de Angostona, ahí viene el tema de Adicto, ahorita se lo vamos a estar copleciendo. Por allá lo que hicimos. Tenemos por allá, Pachito, el saludo, viene usted siempre. Para Carlos García, saludos, para Giovanni, Giovanni Rodríguez. A él le dice. Y a Adán Rodríguez, saludos. O para Camila Velázquez, que está cumpliendo años hoy, a la gente que está cumpliendo años hoy, felicidades. Unos mini mañanitas a los cumpleaños, ahora, felicidades. Felicidades a los cumpleaños en esta noche. A ver, primo, vamos a tratar de mandar un saludo en especial para el compa Guillermo García García, por allá el abuelo del novio, también por allá por la familia García de Santa Teresa. Ahí están saludados en especial para usted, mi primo. Para el tío Juan, también les estamos dedicando sus mañanitas hasta el cielo, que el pasado 30 de marzo estuvo celebrando un cumpleaños más, por ahí hasta el cielo, al tío Juan de parte del novio. Les estamos cantando su canción. ¿Viste por acá? O sea, vamos a parar el arranque de Tolosa. En esta noche viene el ayudante también. Ahorita lo vamos a estar cantando, pero ahí sus canciones en esta gran ocasión. Sí, señor, vamos a continuarle con más para que se pegue un grito con estas canciones. Venía renqueando la yegua, de la tierra cargó a la viala, iba sorteando los pinos. En la tierra de Iztihuahua, yo no sé por dónde iría, en verdad yo no sé nada. Ya tenían varios delitos, y no tenían soltado, y restachaban el robo. Yo los vi tan lento orando, y han venido varios de los huesos, y el asalto de Tierra del Banco. Y no tenían soltado, y no tenían soltado. y los varianos de Tierra del Banco. Lo van a llevarla juntos, y en las riberas de Trollol. Cantaba un de mes de celda, orgullo y un de la que seré, mis mirtas me trayectas. Te voy a fallar, te vas a perdonar, no puedo complacerte en ti, te voy reconociendo a ti y no volveré a vivir en ti, pero no, por favor, no olvidas por Dios que pretendo olvidar en ti. Yo no sé cómo entró, si en mi ser no voy a sacarte, que no se puede valer, no sé que tú tienes la razón. Pero yo lo que sé, desde ya que te vi, que no encuentro mi juicio, discúlbame, sé que fui para ti un error. Le pediré que será mi mayor sacrificio. Que mi vida se encuentra normal Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora ya Me va muy bien Ahora que todo el tiempo logre superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya Ahora ya No hay más dolor Ahora al fin Vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Que otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarra la calma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trizar Y se borra mi sonrisa Y negro Y he disfrutado A la próxima La infancia Y el niño Ya Y Bless He vuelto la seguridad, ahora ya no hay más dolor, ahora al fin vuelvo a ser yo, pero me acuerdo de ti, yo otra vez pierdo la calma. Pero me acuerdo de ti, y se me descarga el alma, pero me acuerdo de ti, y se borra mi sonrisa, pero me acuerdo de ti, y mi mundo se hace atrizar. Y se me descarga el alma, pero me acuerdo de ti. Y se me descarga el alma, pero me acuerdo de ti. Música 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 Música